Muy buenas a todos, comenzamos otro de nuestros podcast, en este caso nos vamos con el número 9. Estamos ya en estos días donde muchas personas seguramente están pensando en viajar, en disfrutar de unos días de asueto, después de tanto confinamiento, después de tanto perimetraje, después de tantas restricciones. Lo importante es no olvidarte de nada. La maleta, con toda la ropa necesaria, el billete, las tarjetas de crédito, documentación, incluso el pasaporte, dependiendo de donde vayas. Y vistazo al teléfono móvil. Otra herramienta que no nos tiene que olvidar para nada, el hecho de prepararla. ¿Tenemos nuestro teléfono listo para embarcarnos en un avión y visitar ciudades para estar comunicados sin sustos? Bueno, pues vamos a hablar del roaming. Muy buenas Eduardo Crespo. Hola, muy buenas. Bueno, pues lo primero, cuéntanos qué es ese roaming que ya lleva tiempo de utilización. Y yo creo que todo el mundo más o menos sabrá que son, pero para los que no, no lo cuentas. Pues sí, el roaming o itinerancia es un servicio que ofrecen las compañías de telefonía que consiste en que tu teléfono es capaz de conectarse a una red distinta a la contratada cuando no le llega la conexión de la red que tienes contratada. Esto es posible gracias a unos acuerdos que hacen las compañías de telecomunicaciones, las de tu país, la que tengas tú contratada con las extranjeras. Y dependiendo de lo que hayan acordado, pues tendrás cobertura en más o menos zonas. Y esto, por ejemplo, ¿se activa de forma automática cuando entras en una zona en la que tienes conexión, o hay que hacerlo, no sé, de alguna manera manual o de alguna manera especial? Se activa de forma manual, desde ajustes, y cuando vas de viaje, pues es bueno revisar si está activado o no, porque si está activado y no lo quieres tener activado, pues te van a llegar sobrecostes en la factura a final de mes. Entonces, si quieres tener conexión cuando vayas a una zona que no tienes conexión de tu operadora, lo activas y cuando sepas que tienes conexión de tu operadora, lo desactivas por si acaso, no vaya a ser que lleguen más costes. ¿Y si al viajar, por ejemplo, no quiero utilizar este servicio, no me apetece? ¿Tengo otras opciones para estar comunicado? Pues sí, hay más opciones. La que yo veo mejor sería comprar una tarjeta SIM en el lugar al que vayas a ir, una tarjeta prepago, o contratar una tarifa especial para turistas, que creo que hay de eso por ahí, y lo contratas el tiempo que vayas a estar de viaje y ya está. Bueno, pues estar un poquito al loro, mirar, hablar con vuestra compañía, que os asesoren bien, que os digan cómo funciona este servicio, mirar si lo tenéis activado, si no, si tendrá algún coste, para luego no llevarnos un susto y tener un buen viaje. Eduardo, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Y queridos amigos oyentes, nosotros nos vemos y nos oímos en el siguiente podcast.